Música 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 Que quiero mucho, mucho, mucho. Música Música Amor, amor. Amor, amor. Música Desde que no te sigo Todas y aparte en el cielo Besaré en el alma Amor, amor Desde que no te sigo Algar tus ojos tan entre ellos Yo pierdo la calma Te quiero mucho, mucho, mucho Desde que no te sigo Te quiero mucho, mucho Desde el primer momento de tu vida Seguire conmigo 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 Moi queridos Yo pied faste en maje Te cuaregas Yo pied faste en maje Que fender faste en maje Yo pied faste en maje ¡Gracias!